Bienvenidos al resumen de noticias en español de ILTV. Mi nombre es Ronit Nates y estos son los principales titulares de esta semana en Israel. Pese a la campaña de vacunación que ya está en marcha, Israel impone un cierre general y confirma casos de la nueva cepa del virus. El parlamento israelino llegó a un acuerdo y habrá nuevas elecciones en marzo del 2021. Y finalmente, el juez de canto más famoso del mundo, Simon Cowell, participará en la próxima temporada del reality X-Factor de Israel. Todos los detalles en el programa de hoy. Israel entrará en otro confinamiento a causa del aumento de infecciones de coronavirus el próximo domingo a las 5 de la tarde, el tercero desde marzo. ¿Cómo será eso? Todos los extranjeros ahora tendrán prohibido ingresar al país. Y cualquier ciudadano israelí que aterrice desde el extranjero deberá aislarse en un hotel administrado por el gobierno. Desde el domingo, los israelíes deberán permanecer dentro de un radio de un kilómetro de sus casas con algunas excepciones como comprar lo esencial y hacer ejercicio de forma individual. Se prohibirá visitar otro hogar y todos los centros comerciales y mercados cerrarán. Las empresas tienen prohibido recibir a los clientes y solo podrán operar el 50% de su capacidad. En el sector de la educación, los estudiantes hasta el cuarto grado, así como los del grado 11 y 12, estudiarán a tiempo parcial. Si tienen alguna duda más, pueden consultar en nuestra página web, y el tv.tv para obtener las últimas novedades. Ahora veamos más sobre la situación de Israel en el próximo informe. Desde el descubrimiento de una mutación del coronavirus más infecciosa que el COVID-19, Israel está luchando por contener la propagación. La pregunta es, ¿fue demasiado tarde? Las tasas de infección continúan aumentando y nadie sabe con certeza si las vacunas aprobadas para COVID-19 serán efectivas. Con poca certeza el gobierno está enviando a Israelies a un confinamiento a partir de este domingo. Por eso los israelíes se apresuran a llegar a casa antes de las vacaciones. Según el Ministerio de Salud, puede que sea demasiado tarde. Ya se han descubierto en el país cuatro casos de la nueva mutación del Reino Unido. Y para empeorar las cosas, ahora se han descubierto una tercera mutación en Sudáfrica. Y ahora aquí están los últimos números. El miércoles el Ministerio de Salud de Israel registró 3.805 casos nuevos. Hay 153 en estado crítico, incluidos 117 en respiradores. E Israel ha perdido 3.150 personas a causa del virus. Pero independientemente, la campaña de vacunación de Israel no se está desacelerando. De hecho, el país está entre los primeros en el mundo en vacunar a su población general contra el COVID-19. El Ministerio de Salud también está intensificando su campaña de uso de máscaras con una serie de anuncios atrevidos protagonizados por celebridades israelíes. Entonces, si esto no les hace querer usar una máscara, no sabemos qué lo hará. Y mientras Israel se prepara para el tercer cierre a causa de la pandemia, la luz al final del túnel está y es la vacuna. Israel ya comenzó a vacunar a sus ciudadanos y por eso está con nosotros la doctora Viviana Yasson, directora de infectología en el Hospital Hamek de Afula y profesora de la Universidad Tecnion, para contestar a todas nuestras preguntas sobre la vacuna de coronavirus. Bienvenida, doctora. Bueno, gracias por invitarme. Es un placer. Dígame, ¿en qué consiste la campaña de vacunación aquí en Israel? La campaña es una campaña que no tiene precedentes en este país por la cantidad de personas que queremos vacunar. Queremos en realidad vacunar a la mayoría de la gente de la población que se puede vacunar. Empezamos tratando de explicar a toda la población la necesidad de vacunarse y cuáles van a ser los beneficios personales y colectivos de vacunarse. Y el segundo paso fue empezar a vacunar, que es un problema operativo muy, muy importante por el problema de que las vacunas tienen que estar a 70 grados, a menos 70 grados. Y en el momento que salen del depósito donde están a menos 70 hay 120 horas para usarlas, que en realidad nos deja cuatro días, porque las 120 horas son cinco días, pero un día tarda hasta que llega, hasta que se organiza el hospital. En cuatro días hay que vacunar. Las planchas que vienen son de 975 vacunas. O sea que hay que organizarse en tres o cuatro días de dar a casi mil personas vacunas, que es una logística muy, muy importante. Por suerte, en nuestro hospital ya dimos los primeros días, esta semana ya dimos todas las vacunas que recibimos y estamos preparados para recibir otras dos planchas la semana que viene y terminarlo con los 3.000 personas que trabajan en el hospital y vamos a empezar a vacunar también a gente de la comunidad, ayudar a las consultorias de la comunidad, porque cuanto más rápido vacunemos a todos, más rápido vamos a salir de este asunto. Esperemos, esperemos que así sea. Doctora, justamente usted mencionaba que una de las cosas que hicieron fue explicar por qué se debería vacunar la gente. Ahora yo quiero saber, ¿por qué deberíamos ponernos la vacuna? Las pandemias en forma histórica nunca terminaron porque sí, las pandemias terminan cuando hay una vacuna. Hasta ahora no se encontró ningún remedio que sea efectivo, todos los remedios que fuimos usando con el tiempo y con los estudios nos dimos cuenta que no tenían casi ninguna efectividad, no en prevenir la mortalidad ni tampoco prevenir las complicaciones y la enfermedad sigue expandiéndose, por lo cual no tenemos más remedio que vacunarnos para poder tratar de salir de esta pandemia. Y fuera de eso, las vacunas que recibimos, las dos que ya están aprobadas, que son la de Moderna y la de Pfizer, son vacunas que tienen un perfil de seguridad y de efectividad muy alto, por lo cual están todos los motivos para sí vacunarse y casi no hay motivos para no vacunarse. Bien, se está hablando justamente de una nueva cepa del COVID. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿La vacuna lo cubre, no lo cubre? Hay muchas preguntas alrededor de esta nueva cepa. Todos los virus tienen mutaciones. Las mutaciones son permanentes, casi diarias, y la mayoría de las mutaciones no tienen ninguna importancia en general. Lo que pasó ahora en Inglaterra es que descubrieron una suma de varias mutaciones en el spike, que es la espícula, que en realidad es la que permite entrar al virus a las células y también que permite que a base de la espícula está generada la vacuna para generar anticuerpos. Entonces las preguntas son si esta mutación o suma de mutaciones va a generar que el virus sea más contagioso, más violento, y si la vacuna va a ser efectiva también para esta mutación, no tenemos respuesta para ninguna de las tres cosas. Lo que parece por el momento es que no es más infectiva, tampoco es más grave, y esperemos que sea que la vacuna tenga efectividad como para la cepa principal. Pero las mutaciones van a seguir ocurriendo. Esperemos, esperemos eso, doctora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y hay que vacunarse. Créalo o no, Israel se dirige a otra elección, la cuarta en menos de dos años. Esta semana finalmente la Crenset se disolvió automáticamente después de no llegar a un acuerdo sobre un presupuesto antes de la fecha límite del martes a la medianoche. Las nuevas elecciones tendrán lugar el 23 de marzo del 2021. El primer ministro Benjamín Netanyahu culpó del estancamiento a las luchas internas dentro del Partido Azul y Blanco de Benny Gantz, mientras que el primer ministro alternativo responsabilizó a los cargos de corrupción de Netanyahu. Escuchen. Ahora veamos cuál es el panorama al día de hoy para las próximas elecciones. En este momento, el Likud, el primer ministro Netanyahu, tiene 36 escaños. Según una nueva encuesta, si las elecciones se llevarían a cabo hoy, el Likud obtendría 25 escaños. Solo una pequeña ventaja sobre el nuevo partido de la esperanza de Gideon Zahar, que obtendría 22. Y ella, Tid de Yair Lapid, Yamina y los ultraortodoxos siguen con 15 escaños y la lista conjunta árabe en 11. Por otra parte, el ministro de Educación Superior, Sehev Elkin, un exconfidente cercano de Netanyahu, anunció que se separará del primer ministro para unirse al nuevo movimiento de Zahar. Además, Naftali Bennett, del partido Yamina, dijo que se postulará para primer ministro como una alternativa de derecha al asediado primer ministro Netanyahu. Y continuando, esta semana una noticia conmovió a todo Israel. El cuerpo de una madre de seis hijos fue encontrado en el bosque de Reyyan, en la ribera occidental. Investigadores creen que podría haber sido víctima de un ataque terrorista. Esther Orgán, de 52 años, salió de su casa en el asentamiento de Talmenaché el domingo por la noche para hacer gimnasia en los bosques cercanos. Pero al no regresar a casa, las fuerzas de seguridad lanzaron una búsqueda el lunes por la mañana. Los paramédicos declararon a Orgán muerta en el lugar y las primeras declaraciones dijeron que le habían golpeado la cabeza con una piedra a sangre fría. Aunque, ataque terrorista o no, la búsqueda de un sospechoso de asesinato está en marcha y se están investigando todas las direcciones. Esther es recordada como una mujer querida, madre y esposa, que estaba llena de bondad. Mientras tanto, un sospechoso del intento de atentado con bomba incendiaria con cóctel molotov el sábado por la noche ha sido arrestado. El Shin Bet y las FDI supuestamente llevaron a un hombre para interrogarlo el domingo por la noche. Cambiamos de tema porque además de dirigirse a una cuarta elección, Israel también está marcando otro hito añadiendo una cuarta nación a las negociaciones mediadas por Estados Unidos en el marco de los acuerdos de Abraham. Esta semana, el primer vuelo comercial directo de Israel hacia Marruecos salió del aeropuerto de Tel Aviv el martes con una delegación israelí a bordo acompañada por Jared Kushner. Está con nosotros Lior Hayat, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel y uno de los honorables miembros de la delegación que visitó el país árabe para darnos más detalles. Bienvenido, Lior. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. El gusto es mío. Muchas gracias por tenerlo nuevamente aquí con nosotros. Siempre es un placer y especialmente hoy cuando estamos en un momento histórico. Es cierto que estamos yendo hacia la cuarta elección a lo mejor Israel está adicto a la democracia y necesita unas dosis de democracia cada año pero también estamos adictos a la paz y decían ayer volvimos de Marruecos de una visita histórica de tomando las relaciones bilaterales entre Israel y Marruecos. Bien, Lior. ¿Y cómo se beneficia Israel ante este nuevo acuerdo con Marruecos? Primero, el primer beneficio es la paz. Eso es lo más importante y estamos felices de agrandar el círculo de la paz que está cada vez con más miembros. La segunda cosa creo que es esa nueva etapa con Marruecos puede abrir otras puertas en el Medio Oriente. Obviamente también oportunidades económicas y turísticas para miles de israelíes que pueden visitar ese lindo país. Bien, cuando se anunció la normalización con Marruecos hace dos semanas se informó que el trato fue a cambio de que Estados Unidos reconociera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental a pesar de la reacción internacional. ¿Esto afecta de alguna manera a Israel? No, no creo que afecte a Israel. Estamos volviendo a las relaciones bilaterales con Marruecos y lo que Estados Unidos tiene en su nivel de relaciones bilateral con Marruecos es otro camino y es otro tema. Creo que es muy importante para el Medio Oriente y para la estabilidad y prosperidad del Medio Oriente esa relación entre Israel y Marruecos y especialmente cuando estamos hablando de una comunidad judía importante en Marruecos y una comunidad marroquí muy grande y muy importante también en Israel que son un puente cultural entre los dos países. Bien, antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump ¿podría haber un quinto país en normalizar lazos con Israel? Creo que podría ser. Nosotros, Israel, desde su creación está esperando la paz con todos sus vecinos y con todos los países árabes y musulmanes pero voy a citar al director general del Ministerio de Asuntos Exteriores que dijo ayer, cuanto menos hablamos del quinto país mejor la opción que llegará al quinto país. Esas cosas serán mejor que salgan a la luz con el tiempo necesario cada país tiene su ritmo, cada país tiene sus obligaciones pero nosotros siempre estaremos aquí esperando con los brazos abiertos para un nuevo país en el Círculo de la Paz. Bien, me queda muy poco tiempo pero no quiero dejar de preguntarle ¿qué sensación le dejó su visita a Marruecos? En un punto de vista personal yo entré al Ministerio de Asuntos Exteriores hace exactamente 20 años pero entré para este momento exactamente me tocó viajar a Abu Dhabi, viajar a Bahrein, viajar a Marruecos para ser parte de los acuerdos de paz y por eso soy diplomático por eso entré a la Cancillería de Israel para ser parte de eso y gracias a Dios que me dio esa oportunidad en un año muy difícil también ver la luz y mejorar la situación de Israel y el futuro de Israel para nosotros y para nuestros hijos también. Bueno, esperamos tener buenas noticias pronto y tenerlo nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Y antes de finalizar hay otro trato en proceso pero no hablamos de relaciones diplomáticas sino del mundo del espectáculo porque el reconocido Simon Cowell será juez de la próxima temporada del reality X Factor de Israel que se filmará en los próximos meses y se espera que salga al aire en algún momento del próximo año. Según el Canal 13 de Israel esta será la primera vez que Cowell juzgará una competencia de canto en cualquier otro lugar que no sea Estados Unidos o el Reino Unido agregando que este es un gran logro para la televisión israelí. Como parte de la temporada especial Cowell ayudará a seleccionar jueces israelíes quienes luego se unirán a él para juzgar a los concursantes. En un comunicado Cowell dijo que apenas puede esperar a ver qué tienen que ofrecer los israelíes. Y hemos llegado al final del programa pero antes quiero desearle a toda nuestra audiencia que celebra la Navidad que tengan una muy linda noche buena y feliz Navidad de parte de todo el equipo de IELTV desde Israel. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos ya saben que si quieren recibir más noticias en español y en inglés no olviden suscribirse a nuestra página de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página IELTV.tv para más información. Mi nombre es Ronit Nates y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!